La boca de mi niña, que rica sabe a piña, yo parlamento, si La piña madura, sube y acogela, la piña madura, sube y acogela, el guarapo espeso, a la llenaguera Y yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe el viento, que la tumbe el viento, con su movimiento La piña madura, sube y acogela, la piña madura, sube y acogela, la piña madura Sube y acogela, el guarapo espeso, a la llenaguera 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 Prueba pa' que otro consiga por un pirijornal Y el otro ahí en la oficina jartando uiquillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua y panela lo que borna ya no podemos tomar A las diez de la mañana llega el hijo en puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito tiene el hijo en puta Que casa bonita tiene el hijo en puta Que mujer bonita tiene el hijo en puta Que ropa bonita tiene el hijo en puta ¡A las diez de la mañana! ¡A las diez de la mañana! ¡A las diez de la mañana! ¡Que cayó el hijo en puta! ¡Ana! ¿Cómo te parece Simón Sánchez? ¡Ana! Me provoca contestarle trabajar mejor como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo ¿Cómo es posible señor? Que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suba el ojo dale el mal parecido y me pueda afanar A las diez de la mañana llega el hijo en puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana que este negocio es para entregar Que carro bonito tiene el hijo en puta Que mujer bonita tiene el hijo en puta Que casa bonita tiene el hijo en puta Que ropa bonita tiene el hijo en puta Y que no le conoce un secreto que tiene por ahí Que cuando toma se lo toma ¡Cáiganle el guante a quien me caiga! ¡Ay, Quintín! ¡Dos quereros! ¡Cáiganle el guante a quien me caiga! ¡Ay, Quintín! ¡Dos quereros! Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres ¡Cáiganle! Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna ¡Juro por Dios que no! Pero por andar buscando una Una se me presentaron dos Por andar buscando una Una se me presentaron dos ¡Cáiganle el guante a quien me caiga! ¡Cáiganle el guante a quien me caiga! ¡Aranco! 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 ¡¿Cómo es tu apellido?! ¡El Güero Ritz! ¡Órale! ¡No seas carudo! ¡¿Cómo es tu apellido?! ¡El Güero Ritz! ¡Obé! ¡Aranco! ¡Aranco! ¡¿Qué?! ¿Cómo es tu apellido?! ¡El Güero Ritz! Con dos mujeres la vida es dichosa Que alguna de las te revienta Con dos mujeres la vida es dichosa Que alguna de las te revienta Y si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Y si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Eres malo en el dos Y de tener una también Hay que tener malo en el dos Y de tener una también Voz claro Voz claro, mano Para morir boca abajo Da lo mismo morir ahorcado Úrale Señoritas Señoras Las que no son señoritas Las que no piensan serlo Las casadas Las solteras Yo tengo un amigo Que siempre está pelado Tengo un amigo Que siempre está pelado Se emborracha en los bailes Con tragos gorreados Se emborracha en los bailes Con tragos gorreados Y de pa' la botella Y dice que está pelado Y de pa' la botella Y dice que está pelado Pelado, pelado Y el docillo pelado Pelado, pelado Toma tragos gorreados Pelado, pelado Y el docillo pelado Pelado, pelado Toma tragos gorreados Lo miran cuando sale, lo miran cuando va, se emborracha en los bailes y no quiere gastar Lo miran cuando sale, lo miran cuando va, se emborracha en los bailes y no quiere gastar Pelado, pelado, que el bolsillo pelado, 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 toma trago borreado Pelado, pelado, que el bolsillo pelado, 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 toma trago borreado Se emborracha en los bailes con trago borreado, y le va a la batalla y dice que está pelado Se emborracha en los bailes con trago borreado, y le va a la batalla y dice que está pelado, pelado, pelado Se emborracha en los bailes con trago borreo Ay, invito a la novia a bailar en la caseta Invito a la novia a bailar en la caseta La noche se la pasa con la lengua teca La noche se la pasa con la lengua teca Pelado, pelado, el costillo pelado Pelado, pelado, toma trago borreado Pelado, pelado, y el bolsillo pelado Pelado, pelado, toma trago borreado Se vuelve peleonero, se vuelve enamorado Siempre llega primero y el bolsillo pelado Se vuelve peleonero, se vuelve enamorado Siempre llega primero y el bolsillo pelado Y cuando una fiesta le echa el ojo al trago Y cuando una fiesta le echa el ojo al trago Se sienta en tu mesa sin ser invitado Se sienta en tu mesa sin ser invitado Agarra a tu pareja y la va enamorando Agarra a tu pareja y la va enamorando Pelado, pelado, el costillo pelado Pelado, pelado, toma trago borreado Pelado, pelado, el costillo pelado Pelado, pelado, toma trago borreado Atención, atención Cuando el hombre es veterano, a partir de este momento, comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música, una iluminación espectacular Porque despierta temprano, a su mujer le hace el amor Porque despierta temprano, a su mujer le hace el amor Resulta que al despertar, el baño es lo que desea Sonando tan duro, como el plan que lo había mostrado antes El baño es lo que desea, con el tiempo, cada vez mejor Porque pierde la pelea Cada día que pasa, nos preparamos con la intención de poder crear algo nuevo Atractivo, rentable y muy nuestro Vive lleno de dolores, la edad del cóndor se le acerca a trabajar para los doctores Acaban de presenciar, el espectáculo más mediocre Con dolor allí, con dolor allá, con dolor acá, con dolor aquí, con dolor allí, con dolor acá Ahora prepárate y demuéstrame todo lo que tienes, pura bullar No eres más que un simple fanfarrón Que habla mucho y hace poco Acepta tu castigo, pura bullar Con dolor allí, con dolor allí La edad del cóndor, la edad del cóndor, la edad del cóndor, llega la edad del cóndor Ay, qué bello que es amar El amor es muy bonito Ay, qué bello que es amar El amor es muy bonito A las cinco despertar Cuando canta el pajarito A las cinco despertar Cuando canta el pajarito Aconseja el veterano Va a conservarse jovencito Ay, el amor muy temprano Cantando a los pajaritos Porque después de los setenta vive lleno de dolores Porque después de los setenta vive lleno de dolores Salad del cóndor si me acercan Trabajando Trabajando Rumbiando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Rumbiando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Bailando Ay, quiero amanecer Hasta mañana Ay, quiero amanecer Ay, quiero amanecer Es hora de bailar Es hora de gozar Es hora de disfrutar Es hora de reír Es hora de curdear Llegó la hora Llegó Three Dimensions La que faltaba Unитеque Miluen Juntos Hay muchos Pero Three Dimensions Es una sola Con mis amigos perrandeando Quiero amanecer Con la mano en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos perrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Rumbiando Quiero amanecer Ay, quiero amanecer Ay, quiero amanecer Ay, quiero amanecer Venga, voy a ver el licor Hasta mañana Ay, quiero amanecer Con mis amigos para donde anda Ay, quiero amanecer Con todos anda Ay, quiero amanecer Con mis amigos para donde anda Ay, quiero amanecer 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 Es importante aclarar algo Nunca hemos sido moda Somos 3Dimension Cuestión de estilo Nada más Ay, se oye cantar en el campo una paloma guarumera Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Para el campo, para el campo la paloma ya se fue De pronto se va volando, de pronto se va volando 100% perfecto De pronto se va volando, de pronto se va volando Dejando a mi una pena Ay, me despido, me despido, me dice la guarumera Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra Afintándose con todo Con el tiempo ha conseguido mucho a base de experiencia y tesón Con el tiempo se ha erigido como un ejemplo a seguir Con el tiempo se ha dado el lujo de convertir aquel sueño de juventud De finales de los 70 Esto es Talento Nacional Ay, se oye cantar en el campo una paloma guarumera Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Para el campo, para el campo la paloma ya se fue De pronto se va volando, de pronto se va volando Dejándome a mi una pena Mi vida, montame unos braciales que ya sudo me rompieron Pa' que viva, pa' tener un bequita al polano Mi mujer si es descarada Que verra capaz si traga Ella saca todo lo fiao Y el bobo aquí es el que paga Estrena cada ocho días La maldita Genoveva Ella vive tirando pinta Y yo mostrando la... Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Para la música DJ Aquí está el bobo que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Acabando con copia Si sale una moda nueva Se la tengo que comprar Y si no quien se la aguanta Que con otro se va a largar Al cacharrero en la esquina Hoy le saco un pantalón Cuatro baldas y una blusa Y yo pa' que por güey Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que aunque no tenga Él hace el modo Ay papi yo quiero un cachetero Si, quédalo mucho Ándale Ella se va pa' la tienda Se sienta y pide de todo Y apuntéle a mi marido Que él es el que paga todo Yo como un loco volteando Y matándome en la finca Y ella feliz estrenando Y yo aquí como un marido Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que él no tenga Y yo aquí como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Porque él no tenga Anhelos tengo de verte en vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendida con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Al control Aquí está Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Te curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Música 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 Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres que si mi amor te mueres que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres yo la espero como lo ves no hay yo sé que no la mandará Aprieta Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás No me importa si nazcas ñata ñata Si las cartas no tienen respiración de amor Música 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 La segunda me dice que te esperes porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres yo la espero como lo ves mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás Música 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 Arriba la pico madre Música 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 La piña más dura La piña más dura Súbete a cojera La piña más dura Súbete a cojera El guarapo espeso A la pienaguera El guarapo espeso A la pienaguera El guarapo espeso A la pienaguera El guarapo espeso Yo no tomo caña, que la tomo el cielo Yo no tomo caña, que la tomo el cielo 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 La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Yo te quiero pasar contigo allá en la sabana Cuando esté en la luna iluminada seguro que me tenés Cuando esté en la luna iluminada seguro que me tenés Fuera 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 Uepa Podemos ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? Cómo me compongo yo es que el de mañana Cómo me compongo yo es que el día de hoy Cómo me compongo yo es que el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Adiós y hasta pronto